Argentina Bueno, todos estamos pendientes casualmente de partidos y como peruanos y deportistas que somos Hacemos mucha suerte al equipo peruano Así que vamos a sacar un buen resultado que nos dé la posibilidad para poder clasificar Arriba Perú y todos a sufrir en la cancha a jugar todo por el todo para poder sacar adelante este partido Felicidades para todos Muchas gracias maestro, gracias